Si me olvidé de ti, si decidí rendirme Si te fallé Señor, si no quise oírte Te pido perdón, regresa porque nada soy Sin ti, llenar el vacío, imposible lograr Si no estás aquí Porque sin tu amor, nada soy Nada puedo alcanzar Porque sin tu amor, imposible el vacío llenar Porque sin tu amor, nada, nada soy Nada, nada soy Porque sin tu amor, nada, nada soy Nada, nada soy Tu amor es paz y perdón Tu amor es lo que me da fuerza Cuando estaba perdido miraba al cielo y recibía fortaleza Pero sé que fallé, de ti me olvidé Traté de llenar el vacío En otro lugar, con otra persona Pero al fin vengo y decido Y nada me separa de lo que tú das Contigo tengo todo y respiro Sin tu amor, soy frágil Como un vaso de cristal Contra el piso, espiro Sin tu amor, soy un náufrago En una isla llena de soledad y tristeza De mi corazón incompleto Porque sin tu amor, nada soy Nada puedo alcanzar Porque sin tu amor, imposible el vacío llenar Porque sin tu amor, nada, nada soy Nada, nada soy Porque sin tu amor, nada, nada soy Perdóname, decido volver a empezar de nuevo contigo Quiero encontrar, atesorar ese amor que se encontraba perdido Hoy vuelvo a tus pies, me inclino ante ti Recuperar el tiempo perdido Ya mucho he llorado, mucho he sufrido Mi vida sin ti no tiene sentido Escribe mi nombre en el libro La Vida Espero con ansia verte ese día Con todos tus hijos, cantar melodías Santo, 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 adorando al Mesías Vestido de blanco, como la nieve Soñando el momento que al trono me lleve Calle de oro, mal de cristal Estar a tu lado por la eternidad Porque sin tu amor, nada soy Nada puedo alcanzar Porque sin tu amor, imposible el vacío llenar Porque sin tu amor, nada, nada Nada, nada, nada soy Porque sin tu amor, nada, nada soy Nada, nada, nada soy Perdóname, perdóname, si te ofendí, si te fallé Perdóname, 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 perd Gracias por ver el video